Hace dos años el informe Estado de la Educación alertaba sobre cómo una acumulación de rezagos históricos sin resolver, sumados al apagón educativo del periodo 2018-2021, nos había llevado a experimentar la peor crisis educativa en 40 años. Crisis que lejos de mejorar ha empeorado y que condena a toda una generación a arrastrar vacíos en su educación que no tendrán tiempo de solventar. Así lo evidencia el nuevo informe de 2023, cuyos hallazgos son interpretados como realidades trágicas. Y sí, estamos ante una tragedia de grandes dimensiones que tendrá efectos negativos en toda la sociedad costarricense. Hablamos de niños y niñas de quinto grado de escuela con serios problemas de lectoescritura y jóvenes en la antesala de la universidad con pronunciadas carencias en conocimientos básicos que comprometen las posibilidades de éxito en sus carreras. Según este informe, las medidas de nivelación de aprendizajes diseñadas por el MEP se aplicaron de forma parcial y sin el debido seguimiento de resultados. Las pruebas estandarizadas para monitorear los logros en los aprendizajes del currículo nacional han sido inestables, al igual que las evaluaciones en las aulas, dejando a profesores y estudiantes a oscuras y todo el sistema sin brújula para navegar. Tal es la metáfora utilizada por los gestores del informe. Para colmo de males, la capacitación docente ha venido a menos y ya ni siquiera es obligatoria. Citando a Isabel Román, coordinadora del informe Estado de la Educación, mucha de la política pública ha sido parte del problema más que de la solución. Por otra parte, las universidades públicas siguen enfrentando reducciones presupuestarias y la proyección es que este patrón continúe entre el 2024 y el 2026, con afectaciones en las posibilidades de aumento en la cobertura, en las inversiones para la investigación, proyectos de acción social y los aportes de estos centros públicos de enseñanza superior a la ciencia, tecnología, el arte y la cultura. El incumplimiento en la inversión en educación del 8% del Producto Interno Bruto es uno de los más de 30 acuerdos nacionales que existen y en donde la norma y no la excepción es el incumplimiento, lo cual genera retrocesos que agravan la crisis. Pero lo triste y desconcertante de todo esto es que la propia ministra de Educación, Ana Catarina Müller, junto al presidente de la República, Rodrigo Chávez, en vez de mostrar un mínimo de preocupación por los resultados de la investigación, dedicaron varios minutos de la habitual conferencia de prensa del mandatario para desacreditar el informe y afirmar en su defensa que el estudio no abarcaba a la administración actual. Un dato, como tantos otros, tan falso como la ruta de la educación que solo existe en la imaginación de la señora ministra. Que Chávez tenga el empacho de desdeñar un estudio técnico de alto nivel y fiabilidad, como lo son los informes producidos por el programa Estado de la Nación y que la ministra ni siquiera se tome el tiempo para leerlos y en vez de defender el presupuesto destinado a la educación, más bien lo cuestione, es un fuerte llamado a las organizaciones civiles, asociaciones, sindicatos, profesores y estudiantes y representantes de los intereses de la educación pública costarricense a pronunciarse y actuar. Quedarse de brazos cruzados ante esta tragedia nacional no es una opción. Pura vida.